Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de PKXD hermanitos, que tal maravilla, nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí, en el canal y en esta ocasión chicos vamos a descubrir un misterio en el universo de PKXD Porque si chicos, ha aparecido en el juego una especie de misterio, una especie de ritual rodeado de fantasmas que vamos a descubrir como se hace y bueno pues a ver que pasa si lo hacemos Así que nada hermanitos, recordar un pedazo de like en este video para más episodios y muy importante suscribiros al canal Dicho esto, para encontrar el misterio del ritual de los fantasmas tenemos que venir rápidamente a la nueva casa, vale Entramos a la nueva casa rápidamente y vamos a hacer lo siguiente chicos, tenemos que tocar esta armadura de mago, vale La tocamos y mirad lo que aparece, mirad, la tocamos nuevamente, o sea un toque para tener la armadura y otro toque, ojito Hmm, tendría que aparecer aquí el ritual eh, pero no está apareciendo chicos, a ver vamos a volverlo a intentar La tocamos, la tocamos, la tocamos, la tocamos muchas veces, buah pues no está apareciendo chicos, o sea lo prometo que en teoría tendría que aparecer en esta zona el ritual de fantasmas Pero lo extraño es que no está apareciendo chicos, a ver si tocamos esta de aquí No, no está apareciendo, a ver lo que voy a hacer es salir, vale vamos a salir y vamos a volver a entrar a ver si nos sale chicos Porque en teoría solo haciendo eso tendría que salir el ritual chicos, a ver, ojo siguiente intento chicos A ver siguiente intentito, ahí está Pues no se está saliendo el ritual, buah que extraño chicos, hay veces que si sale Que extraño, o sea, hay veces que el ritual si sale en esta zona chicos, o sea cuando tocamos aquí la armadura de magos Aparece, pero no se porque en este momento está como bugger o no se que habrá pasado No se si lo habrán quitado el ritual tan rápido, no lo se, pero no está apareciendo chicos Una lástima justamente para el vídeo, esta persona está un poco en modo zombie, mira, mira en modo zombie Es que extraño chicos, no se, o sea, es que de verdad que pensé que me iba a salir chicos Vamos a tomarnos esto por aquí, una buena bebida Ahí está A ver si me sale chicos No me está saliendo el ritual chicos, tendría que estar saliendo aquí O sea, apenas nos convertimos en magos, tendría que aparecer Que extraño que no me esté saliendo chicos Parece un poco extraño A ver, lo que voy a hacer es intentar ir al centro de casas ¿Por qué? A ver A ver si encontramos en esta zona Alguna nueva casa Y quizás en esa nueva casa de alguna persona random si que nos salga Pero aquí no veo lastimosamente chicos Una casa de las nuevas Una lástima chicos Que raro que no nos esté apareciendo chicos Me parece muy extraño A ver, vamos a volverlo a intentar, vale Vamos a venir aquí A esta zona Venga chicos, si se puede hermanitos Si se puede Yo creo que esta puede ser la buena A ver, venimos por aquí Vamos a volar un rato Ahí está, volamos Vale Ahí está, perfecto Vale chicos Ahora Volvemos a ingresar A ver si esta es la buena Y nos sale ¡Eh! ¿Qué hace? ¿Habéis visto que esta persona estaba levitando? ¡The Poppy Time! ¿Qué hace? Madre mía, impresionante A ver A ver si esta es la buena chicos Deseadme suerte chicos ¿Será esta la buena? No nos está saliendo chicos No sé que está pasando en este vídeo Pero no está saliendo el ritual F en el chat chicos No está saliendo No está saliendo chicos ¿Por qué motivo? No tengo idea Si lo sabes déjalo en los comentarios Yo creo que se habrá buggeado O a menos que PKXD Ya lo haya quitado No lo sé Puede ser una teoría chicos Aunque lo dudo realmente Que lo hayan quitado Tan, 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 tan rápido realmente No sé Lo dudaría un poco chicos La verdad Lo dudaría un poco Porque No sé No sé chicos ¿Por qué motivo? Lo han quitado Sí O porque no me está saliendo el ritual No lo sé Lo que sí sé Es que Ahí sale, ¿vale? O sea En esa zona sale chicos Vámonos Venido bonito Let's go Ostras Me ha tocado por la izquierda Nunca me he tocado por la izquierda No Y me la pego Qué tontito soy Y me la pego Chicos Ya hemos perdido un montón de tiempo Pero de igual forma Quiero hacer esta zona O sea Por esta zona del mapa Que nunca me había tocado Por la izquierda Y a ver Qué tal Ya he perdido muchísimo tiempo Lo que digo O sea Ya no va a ser una ronda perfecta No Y ahora Aún peor Aún peor chicos No Es que ya Hasta Prefiero reiniciarlo La verdad Prefiero reiniciarlo chicos Vale A ver A ver A ver A ver Si está la buena Vamos Que por cierto Si hay gente que está viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito al canal Importantísimo Suscribiros Y activar La campanita Ya que de esa forma Youtube Podrá notificar Cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros O primeras En dejar su buen Y maravilloso Like Chicos Así que ya sabéis Suscribiros Y ser felices Chicos Vale Vamos Vamos Ahí está Perfecto Va 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 Chicos Si se puede hermanitos Me la juego Me la juego Me la juego Pues no es mi idea Chicos No es mi idea Ya está No es mi idea No es mi idea En este minijuego Hasta luego Vida cruel Hasta luego ¿Qué pasa Games Youtuber O sea No es youtuber Sino Youtubeur O sea No es youtuber Sino Youtubeur Youtubeur Madre mía ¿Cómo que Youtubeur? No entiendo nada O sea ¿Por qué? ¿Por qué Youtubeur Y no youtuber? Alguien me lo explica Porque yo No lo entiendo Pero bueno Hasta luego Ahí está No estamos por aquí Un buen rato Y nos vamos mejor A la nada Si nenas Ahí estamos A ver si ha aparecido Algo por aquí Algo misterioso No ha aparecido Nada por aquí Rarillo Aquí abajo Tampoco ¿Qué pasa amigo Alex? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Que está llorando Se habrá asustado el pana Habrá visto un fantasma Y se habrá quedado Con Instagram De susto Pero bueno Pobrecillo Así que chicos Espero que les haya Encantado un montón De episodios Recordad suscribiros Activa la campanita Seguidme En todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Recuerda que yo soy Feli King Chao Chao